Ganar el buen, probé este y ahora Aquí está ¿Correcto? ¿Contra el viernes? ¡Sexy social! El ágil de Alfonso de Andas Dos potres De la granja No me sale Yo tenía razón No sabía, pero bueno, punto ¡Cierto! ¡Si te hubieras dicho cierto! ¿Qué de grasa? Y además Entonces por esto queda empatado Porque Tatita en el fondo quiso decir cierto ¡Cierto! ¡Ah, pues quedó empate!